Aplausos 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 Ni lo intenté quizá Quisiera ser capaz Mirarte y no temblar Decirte que nadie me volvió a besar No te logre olvidar Ni lo intenté quizá Y ahora me quedan dos opciones Quedarme quieta o echar a correr Y me pongo a correr Ya que puedo perder Verás es que no me va demasiado bien No te logre olvidar Ni lo intenté quizá Me pongo a correr Ya que puedo perder Verás es que ya nadie me volvió a besar No te logre olvidar Ni lo intenté quizá Y ahora ya te toca a ti acabar con esta historia Y ahora ya te toca a ti decir las cosas Por un punto y final O bésame sin más Y ahora ya te toca a ti Ya no vale callar Esta vez no volveré a perderte una vez más No me voy a marchar Sin saber el final Nunca se me vio demasiado bien Poner las cartas sobre la mesa Nunca se me vio demasiado bien Y ahora nos volvemos a encontrar Y me preguntas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal me va? Y yo ya no sé Ya no sé ni qué Contestar Como yo ya no sé